Hola que tal amigos de Gadgers, como están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Eduardo y hoy tengo para ustedes el último lanzamiento de Oppo Por fin tenemos un nuevo smartphone de Oppo en el mercado peruano, se trata nada menos que del Oppo Reno7 Y lo voy a estar probando pronto la reseña, así que bueno, vamos a ver que es lo que tenemos dentro de la caja, vamos a jugar el unboxing Muy bien, entonces aquí ya estamos con el Oppo Reno7 o Oppo Reno7 como le quieran decir, tenemos aquí la cajita del color celeste característico de Oppo Así que vamos a abrirla y lo primero que vamos a hacer es sacarla, aquí tenemos esta parte, vamos a ver, parece que hay que romper aquí un par de sellos Y lo vamos a hacer con esta cuchilla justamente, vamos a ir por acá despacio y por acá también, ya está Ronto los sellos, abrimos aquí, esta cajita se ve muy interesante, muy bonita, sacamos esto, vamos a ver si nos ha venido con algún case Parece que sí, ajá, acá está, aquí es muy interesante porque no es del todo transparente, parece medio celeste Y pues por lo demás tenemos acá una guía de seguridad, guía de inicio rápido y también una herramienta para extraer la bandeja para la SIM Y bueno, aquí ahora sí ya nos vamos a enfocar en el celular, vamos a sacarlo aquí Vamos a ver las cosas que nos destacan aquí principalmente de este Oppo Reno7 Tenemos una cámara ultra sensitiva, selfie nos dice acá, que es con el sensor IMX709 Tenemos efecto de retrato, tenemos también carga rápida de 33W Superbook Y también tenemos una batería de 4500 mAh Tenemos expansión de memoria RAM y tenemos un lente microscópico Que es una de las cosas que más ha llamado la atención de este Oppo Reno7 Vamos a sacar este sticker, esta lámina y vamos a sacar también acá, hay un sticker Vamos a sacarlo antes de voltearlo para poder verlo por completo, todo el diseño sin que nada nos estorbe Aquí está y listo, aquí lo tenemos Se ve muy bonito, este diseño, este color que ha sacado Oppo tiene hasta tres tipos de tonalidades Y yo no sé si lo pueden apreciar en la cámara, va desde un azul un poco intenso por ahí, se va volviendo celeste, morado Así que sin duda es genial, el módulo de cámara aquí es relativamente generoso, grande pero no sobresale mucho Los bordes son cuadrados básicamente, son cuadrados, acá tenemos control de volumen, bloqueo, desbloqueo Acá tenemos jack de 3.5 milímetros y obviamente puerto de carga tipo C La cámara delantera viene aquí hacia el lado izquierdo, vamos a prenderlo Y mientras enciende vamos a ver que más tenemos en la caja Vamos a ver, por acá, ahí está, se cayó todo de golpe Y lo que nos destaca aquí, o lo que tenemos aquí mejor dicho es el cargador de 33 watts Y el cable de carga por USB tipo C Que vamos a sacar Sale bueno, ya después, después lo sacamos con más calma, con más cuidado para no romper nada Y ahora sí vamos a volver al equipo que por supuesto viene con la capa de personalización ColorOS Y nos dice hello, aquí vamos a seleccionar el idioma español Y voy a tratar de saltarme todas estas etapas de la configuración En lo que sea posible para poder ver básicamente cuánto nos queda de memoria Dentro de las 128 GB que tiene este modelo Que por cierto es el color aurora, el blue y tiene 6 GB de RAM Vamos a omitir todo esto También vamos a omitir el inicio de sesión con la cuenta de Oppo Acá una de las ventajas de Android 12 es que de la configuración nos permite elegir si queremos botones o gestos Yo prefiero gestos, esto lo vamos a hacer después Lo de la huella digital, lo de la actualización, bueno vamos a dejarlo ahí Y aquí ya nos da la bienvenida ColorOS que es la capa de personalización de Oppo Bueno justamente ese es un terminal de prueba Así que viene con el logotipo de un operador de otro país Y después vamos a cambiar ese fondo de pantalla Pero bueno en esencia es lo que tenemos aquí con la capa de personalización Aquí lo podemos ver, vamos a ver las características de cuánto nos queda disponible A ver en acerca del dispositivo Acá está justamente lo que nos dice es que bueno es el Oppo Reno7 De 128 GB nos quedan disponibles 20 o mejor dicho vienen usadas 21 GB El procesador es el Qualcomm Snapdragon 680 que es un octa-core Y también tenemos la versión de ColorOS que nos viene la 12.1 Tenemos RAM virtual de 2 GB adicionales y viene sobre Android 12 Entonces esa es la información más importante que tenemos con este equipo Lo voy a acercar un poquito más a la cámara para que puedan apreciarlo De 128 GB vienen ocupadas 21 GB El procesador Qualcomm Snapdragon 680 Y viene 6 GB de RAM más 2 GB adicionales de memoria RAM virtual En cuanto a las cámaras lo que hay que mencionar es que tenemos cámaras interesantes Acá en la parte posterior tenemos la principal que es de 64 megapíxeles Con apertura de f1.7 así que esperemos que tenga buena calidad con poca luz Tenemos la cámara microscópica que es de 2 megapíxeles Y también tenemos la cámara monocromática que es de 2 megapíxeles Además la cámara frontal es de 32 megapíxeles Así que está bastante bien por ese lado Es una buena resolución la de la cámara principal Y como les decía el modo que más se destaca de las cámaras es este modo microscópico Más que todo por lo novedoso que es Hay que tener en cuenta también que la pantalla tiene un panel AMOLED Es HD pero tiene una tasa de refresco de hasta 90 Hz Así que es muy bien, muy interesante que tenga un panel AMOLED Porque pues esto no es algo que sea demasiado común No vamos a ver, todavía no tenemos información del precio de este equipo Pero pues vamos a esperar que sin duda viene una buena combinación de hardware y software Aquí por parte de un nuevo terminal que está llegando Así que ya van a tener la reseña también de inmediato para que puedan conocer más sobre este celular Y bueno, espero que les haya gustado este unboxing Si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Búsquenos en redes sociales como GatGers Ahí me pueden encontrar como Dorot28 Conmigo será Hasta la próxima ¡Gracias! Búsquenos en redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!